Algunas veces creía que la rotación del cielo era simplemente el despertar de la conciencia. Y sin embargo, bastó recordar que Jochito no tuvo tiempo de pensarlo al estrellarse de las sillas en la pared. Soy Fabricio Estrada y le doy la bienvenida a su podcast Bitácora del Párvulo. Bitácora del Párvulo Bienvenidos al episodio 14 de Bitácora del Párvulo. Comayabuela y Tegucigalpa. Un contraste en el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conclusión Comayabuela condiciona hasta las miradas. ¿Pero por qué iniciar al revés esta pequeña descripción sobre Comayabuela? Simple. Porque Comayabuela es ese espacio de la capital que camina en otra dimensión y que desde su entrada a través de los puentes comienza con su advertencia, unas veces velada y otras frontalmente, sin tapujos. Por lo tanto, su estructura anímica llega a convencer a quien la camina que sus líneas urbanas, su arquitectura y sus vías de circulación tienen su raíz en una torrante y oscura emotividad. Mientras vamos por ella, Leonor Silvestri, en aquellos años de visita desde Argentina, la poeta del anarcoporno terrorismo, Hugo Bautista, mi compañero de publicidad de toda la publicidad, y yo, pensamos en un acto de canibalismo intrauterino. Al estilo en que lo contó Stephen King, en la mitad siniestra. Solo que en este caso hay mordidas oscuras desde ambos lados, desde la altiva teusigalpa y desde la comeabuela y redenta. La una invisibiliza a la otra, como mellizas que se odian, compiten por demostrar que sus atavíos son los adecuados para el carnaval del príncipe. Y en el esfuerzo, es siempre como hay abuela la que pierde su zapatía de cristal, quedando para siempre, al contrario del cuento, convertida en la cenicienta. Esclava cenicienta, cenicienta parda, cenicienta de asentamiento perpetuo, cenicienta de precariedad. En Comayabuela hubo límite. Atentos, sí, las ganas de señorío desde la primera hasta la tercera avenida. Pero pronto el oleaje de las inmigraciones superó el sueño y se fue apoderando y amancebándose impúdica con los espacios públicos. Desde entonces, y desde la óptica de los encumbrados que fueron desalojados, nadie visita los parques de la libertad y el obelisco, y se sienta a contemplar el delicioso temor. Nadie pela naranjas y las tira contra las estatuas de Juan Ramón Molina, recluido para siempre en sus barrotes. Como una ostra de bronce, el hijo pródigo de Comayabuela, el que enterró en silencio en medio de los funerales más escandalosos en la feria de la Inmaculada, a su propia madre. Juan Ramón Molina, celosamente cuidado por los nadies. Nadie atesta a los antiguos templos del porno, ahora convertidos en iglesias radicales. Para luego salir con aire de suficiencia espiritual, por breves minutos, en la fiesta de las golosinas, por breves horas antes de evacuar sus fachadas como palomas aterradas. El lux, el moderno, el roxy, el centenario, el hispano, el cantón, el obelisco, el belén, nada de eso se recuerda, nada y se va a rezar. Don, doña y el pequeño nadie, no se merecen nada ni soñar más allá de los golpes violentos y la pátina de estancos, terminales de buses y hotelitos por doquier. La guerra de los nadies no pudo encontrar mejor sitial para su homenaje que en este lugar de soldadito de juguete, el parque del soldado. 1969 bien puede ser una estadística o un número de serie en el parque del soldado. Y el soldado de la estatua, bien puede ser el G.I. de Normandía o del paralelo 38, pero nunca uno de nuestros nadies inmolados en San Rafael de las Mataras o en Ticante. El mismo soldado que vio chuña sin zapatos y ambicioso, codicioso de otros zapatos pero de muertos, Kapuscinski en la guerra del fútbol. Ese soldado que fue a la guerra sin nunca haberse puesto botas ni zapatos y que por fin entre tanto muerto tenía por donde escoger. ¿Recuerdan a Kapuscinski viendo desde atrás los pies, ateridos de barro, del soldado nadie? La meiza de este lado, como ayabuela, bailó su danza más frenética en el mich, y ahora lo recuerda melancólica, cortando pétalos de polvo y asestando a diestra y siniestra su mejor estocada con un tierno e imperceptible gesto de amor. Camina y levanta el polvorín y el combo le grita así, tumba la casa mami, tumba la casa mami, que con esa cara tú puedes. Toma la casa mami, tumba la casa mami, que con esa cara tú puedes. Toma la casa mami, tumba la casa mami, que con esa cara tú puedes. Toma la casa mami, tumba la casa mami, que con esa cara tú puedes. Toma la casa mami, que con esa cara tú puedes. Toma la casa mami, que con esa cara tú puedes. Toma la casa mami, que con esa cara tú puedes. Toma la casa mami, que con esa cara tú puedes. Toma la casa mami, que con esa cara tú puedes. Toma la casa mami, que con esa cara tú puedes. Toma la casa mami, que con esa cara tú puedes. Toma la casa mami, que con esa cara tú puedes. Toma la casa mami, que con esa cara tú puedes. Toma la casa mami, que con esa cara tú puedes. Gracias por ver el video.